Gracias. Cuidemos de la madre naturaleza, que es la fuente de nuestra riqueza. La alimentación, la cosecha, como ella la creó, y no como sus avariciosos hijos quieren que sea. Entre todos, hermanos, la estamos destruyendo y nos estamos matando entre nosotros. Es el momento de que alcemos la voz contra la injusticia. Yo soy un campesino indio, aquí estoy, al borde del suicidio, porque hoy son días de castigo. Me robaron todo lo que trabaje pa' mis hijos, en mi camino, en mi destino. No sé, pero vive aquí, ya no tiene sentido. Asesinos de la vida son asesinos, porque me vienen a destruirnos. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder. Son días muy locos y aún me cago por ver. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder. Son días muy locos y aún está todo por ver. La esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano. Es pedirle a la rosa, que careza de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano. Es pedirle a la rosa, que careza de pétalos. Yo creo que la creatividad de los jóvenes comprende mucho más profundo lo que está en su lugar cuando el árbol es monopolizado, cuando el árbol es privatizado, cuando el árbol es terminado. Es en sus manos. Nosotros ponemos la confianza en el futuro. No en las manos de los que los cerebros solo trabajan para dar a la terminación. La abundancia de la Pachamama. That's where we will draw their energies from. I do know. We'll be. Pedirle al campo que sea todo de orégano. Es pedirle a la rosa, que careza de pétalos. Ellos tenían un sueño y tú se lo robaste. Hicieron una siembra y tú la cosechaste. Puntan tú en su lugar. Tú no eres capaz de admitir todo el mal que le ha hecho. Míralo a los ojos a ver si no tienen derecho. Míralo, obsérvalo. Ellos no tienen dinero como vos. Pero son humildes con un gran corazón. Más y más ganancias al mínimo coste. Y como siempre la ignorancia del norte. Tú adoras su fragancia y yo huelo a muerte. Ya no pueden silenciar nuestra voz. Y pasividad es complicidad. Si el sistema falla se tendrá que reparar. En tu mano está el cambio real. Gota tras gota podremos llenar el mar. La sensación se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores son los sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano. Es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La sensación se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores son los sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano. Es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. Eras un pequeño campesino y una super multinacional. Eras en la tierra de todos, de nadie. Eras en semillas transgénicas. Eras en patatas de plástico. Eras en la hipocresía junto a la avaricia. Porque no soy entre rejas. Son la tiranía económica. Madre tierra debe ser tratada con cariño. Ella no da la vida. No la riegues con veneno. Porque si ella muere, muero. Aquí morimos todos. Aún no se dieron cuenta. Somos los que comemos. Vaya, ándale helado. Que bajo su sombrero. Son tan pobres que tan solo tienen dinero. La naturaleza es sabia. Si le añades o le quitas, le matas la sal. Echarle pesticidas es acabar con la sustancia. Estamos siendo alimentados como... Esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano. Es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. Esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano. Es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. I think the creativity of the young people understands much more deeply what is at stake when seed is monopolized, when seed is privatized, when seed is terminated. It's in their hands we put trust in the future. Not in the hands of those whose brains only work to give terminator. The abundance of pachamama. That's where they will draw their energies from. And I do know that you will win, not one second. Por favor, dos, tres, Gracias por ver el video.